de la ciudad de la ciudad de los cambios que hay y más que nada que se acaba de implementar una nueva regla respecto a lo que es la carga pública que entró en vigor el día de ayer, abogado. ¿Qué pasó? ¿Cómo nos afecta y de qué se trata esto, abogado? Cuéntanos, por favor. Así es, es una orden del presidente Trump que afecta a personas a quien pueden clasificar como posible carga pública. En otras palabras, después de arreglar, es probable que van a pedir ayuda del gobierno. Si están pidiendo ayuda, por ejemplo, Medicare, Food Stamps o SNAP, Section 8, entonces el gobierno los puede descalificar. Hay muchas excepciones. Por ejemplo, no aplica para asistencia a niños ciudadanos, niños menores de edad, tratamiento de emergencia. No aplica para niños que están arreglando. Si uno de los padres es ciudadano, porque al arreglar el niño, el menor de 18 años, se convierte en ciudadano. No aplica a personas que tienen, que están arreglando, por ejemplo, matrimonio con un miembro de las Fuerzas Armadas. Hay muchas excepciones. Si el peticionario gana más de 40 mil dólares, también es evidencia que el inmigrante cónyuge no se va a convertir en carga pública. La cosa está complicada. Sí, mucha gente va a ser descalificada, pero hay que discutir esto con un abogado, porque el formulario que se va a usar y que se tiene que incluir ahora, tienen que enviar el formulario I-944. Fíjate, Conejo Chinán, contiene 18 páginas, 15 páginas de instrucciones. Así que hay que educarnos porque la cosa es arreglar. Y aparte, perdóneme que lo interrumpa, pero aparte es bien importante el que cada caso es diferente. Como lo hemos visto a lo largo de todos estos años en cuestión de inmigración, ya no nada más es lo que dice la vecina, el vecino o la comadre, sino que a final de cuentas ya depende ahí mucho de cada caso, porque, por ejemplo, una persona puede ganar diferente a lo que gana, por ejemplo, el conejo. Entonces, hay que asesorarse con un abogado, como por ejemplo el abogado J.A. García. Abogado, lo que también estamos viendo es de que también los que se podrían ver afectados serían las personas que vienen como de turista o que quisieran obtener una visa. Así es, es una visa de residente o de inmigrante, que es la residencia, personas que están arreglando ante el consulado americano en su país, o probablemente personas que quieren venir como turistas. Digo, esto es algo que puede tener mucho, mucho impacto. Ahora, hay que recordar, sí, es muy importante, personas que van a regresar a su país para arreglar ante el consulado americano porque entraron ilegalmente, ya llevan el perdón del castigo de 10 años en sus manos. Si algo pasa allá en el consulado y no aprueban tu aplicación por alguna cosita, te faltó algo y no te pueden aprobar, automáticamente se cancela tu perdón y lo vas a tener que pedir otra vez desde tu país. ¡Guau! Oiga, abogado, ¿y esto a qué casos aplica? ¿A partir de los casos que apenas empezaron a partir del 24 de febrero o ya casos que ya tenían en archivo? Personas que están aplicando para el ajuste de estatus, en otras palabras, ya están arreglando, quizás entraron con visa, con permiso, se casaron con ciudadano y van a enviar su paquete completo, que es el ajuste de estatus, la tarifa de 1,225. Todas las aplicaciones que se reciben a partir de ayer, el día 24 de febrero en adelante, las van a procesar bajo esta regla nueva. Así que ya, todos los que están arreglando, obviamente no tienen que enviar toda esta información, si simplemente van a enviar una petición, y también personas que van a arreglar ante el consulado americano en su país, tengan cuidado porque también lo van a enforzar. Tengo entendido que todavía no entra en el consulado porque no están preparados, no están preparados para procesar todo esto. Parece que van a desarrollar un cuestionario para ayudarlos, y todavía no lo tienen, así que hay que aprovechar, hay que aprovechar, pero también con cuidado, especialmente los que van a arreglar en su país, porque ya estando allá es difícil. Si tú estás aquí y tienes problemas, puedes suplementar tu aplicación, o en un caso, digamos, la peor situación, el gobierno te puede pedir una fianza de $8,100 para que arregles. Abogado, también hay un rumor, no sé si el rumor es cierto, donde según si el oficial de inmigración piensa, o cree, o presume, o puede a lo mejor detectar que tú puedes ser carga pública en el futuro, ¿te pueden negar? Sí, te pueden negar tu aplicación y tú no arreglas. O sea que ellos pueden decir, ¿sabes qué? Se me hace que a lo mejor si llega por acá en algún futuro, va a pedir asistencia pública mejor, es que es muy riesgoso, ¿mejor o no? ¿Tienen derecho a hacer eso? Te pueden decir, así es, te pueden denegar tu aplicación y tú no arreglas. Y hay otra orden de Trump que dice que si el gobierno no aprueba tu petición, tu aplicación, y tú eres sujeto a una deportación, estás aquí ilegalmente, el gobierno te tiene que poner en deportación. Así que tengan cuidado, porque al no aprobar tu aplicación, es posible que te caiga un aviso que tienes que ir ante un juez de inmigración para una posible deportación. Tengan mucho cuidado, hablen con un abogado, ahora más que nunca, es importantísimo tener la asistencia de un abogado. Ya no es suficiente ir con una persona que le llenó la aplicación a fulano de tal y lo aprobaron y ahora ya es abogado. No, es que aparte la experiencia tiene que ver mucho, ¿no, abogado? Así es, y pues como ya les dije antes, tenemos entendido que en los primeros mil días que Trump ocupó la Casa Blanca en los primeros mil días de su presidencia tuvimos mil cambios a las leyes de inmigración. ¡Wow! Un cambio por día, hijo. Estamos con el abogado J.A. García, abogado de inmigración, está listo también para contestar tus preguntas a través del WhatsAppazo, del 512-982-8618, también de las setalíneas, del 512-481-1071. Así es que siguen las mandando, siguen reportando, venimos con tus preguntas para el abogado J.A. García, abogado de inmigración. Si quieres llamarle a él, puedes marcarle al 1-866-ARREGLA.